El caso criminal llega a White Marsh, Maryland, una comunidad residencial al norte de Baltimore. Este paisaje sereno, lleno de árboles, con apartamentos y casas adosadas pintorescas, pasa a ser el trasfondo inesperado del escalofriante asesinato de una recién casada. Mientras la policía se apresura por llevar ante la justicia al perverso depredador que asesinó a Don Garvin, descubre que el reguero de sangre que éste deja recién comienza. Justo antes de la medianoche del domingo primero de noviembre de 1987, Fred Romano Padre recibe el llamado perturbador de su nuevo yerno, Keith Garvin. Sonó el teléfono y era Keith. Me preguntó si tenía noticias de Don, o si había hablado con ella esa noche y le respondí que no. Keith sostiene que le preocupa no poder contactarse con Don. Como está en una base naval en Virginia, a cientos de kilómetros de distancia, no puede volver a casa. Entonces Fred decida ir a ver a su hija. Cuando llega al apartamento de la joven pareja en White Marsh, Maryland, siente pavor. Subí corriendo las escaleras y cuando llegué a la puerta estaba entrebierta. Y ahí supe que... ...pasaba algo malo. Fred registra la sala de estar y su miedo solo se incrementa. Cuando entré... ...la televisión estaba a todo volumen. Las luces estaban encendidas y la puerta corrediza de vidrio estaba abierta. El lugar estaba velado. Fred llama a su hija, pero nadie responde. Solo su perro que ladra desde la habitación. El tiempo empezó a detenerse. Era como estar mirando una película que estaba en cámara lenta. Entré en la habitación y vi que yacía ahí. Es una escena desgarradora. La hija de 20 años de Fred Romano ya se desnuda en su cama, manchada de sangre. Sostiene un oso de peluche con sus brazos. Vi que... ...le bajaba sangre por la frente. Y tenía un disparo... ...arriba del ojo izquierdo. Fred enseguida llama a emergencias. Y la operadora le pide que intente resucitarla. Pero no puede hacer nada para ayudar a su hija. Le dije está muerta. Y dijo sigue intentando. Dije que está muerta. Minutos después, los detectives de homicidios analizan la horrible escena... ...con la que Fred Romano acaba de encontrarse. El asesino puso el cuerpo de Don en una pose para horrorizar a quien lo viera. Tenía las piernas abiertas y un oso de peluche entre su brazo y el lado izquierdo. Además, la agredió sexualmente. A Don Garvin le dispararon de cerca en la cabeza dos veces. Le pusieron una camiseta térmica sobre su rostro. El asesino dejó dos casquillos de calibre 25 sobre la cama. Había residuos de disparos en la camiseta térmica. Los detectives creen que se usó la camiseta como un silenciador improvisado. Al analizar las pruebas de la escena del crimen, advierten que Don no tuvo oportunidades de defenderse. La atendieron una emboscada y no había señales de resistencia. Extrañamente, el apartamento está ordenado. Al parecer ella se desvistió o la desvistieron de prisa, pero no había señales de que se hubiera resistido. La puerta corrediza del balcón está abierta de par en par, pero no hay señales de una entrada forzada. No había indicios de robo de que alguien hubiera entrado ni nada parecido a eso. La policía está convencida de que lidian con un depredador sexual peligroso. Por la naturaleza de la escena del crimen. Para mí, el responsable probablemente había fantaseado con matar a alguien de esta manera hacía bastante. El sujeto quería mostrar que dominaba a las mujeres. Probablemente las odiaba. Lo que asusta aún más es que al parecer, el intruso que atacó a Don Garvin estaba preparado. Sin duda consideramos que pudo haber usado guantes. Porque al buscar no encontramos las huellas dactilares que esperábamos. El detective Péregoy registra la escena y saca conclusiones perturbadoras acerca del crimen. Por las pruebas físicas, la obligaron a desvestirse en la sala de estar. Donde encontramos los pantalones que tenían una pierna volteada y calcetines. En algún momento, la llevaron a la habitación y la agredieron sexualmente. Y al final, la asesinaron. Y se pregunta si esta pequeña parte de las pruebas será la clave para resolver el espantoso crimen. Una de las pruebas más importantes que hallamos fue un trozo de goma blanca. Al parecer, Don recién había limpiado el apartamento y esa goma blanca estaba fuera de lugar. El trozo pequeño de goma y los dos casquillos de bala son las únicas pruebas que la policía tiene para avanzar. Los investigadores hablan con el padre de Don, con la esperanza de descubrir algo. Me llevaron a la estación de policía y dijeron, anote todo lo que pasó. Desde el momento en que llegó. Los detectives le preguntan a Fred Padre dónde estaba el esposo de Don a la hora del crimen. Y él responde que Keith Garvin estuvo en la casa el fin de semana, pero que se fue alrededor de las 7 p.m. para volver a su base naval en Virginia. También menciona que su hijo, Fred, pasó por el apartamento de Don al poco tiempo de que Keith se fuera. Es decir, el hermano de Don fue el último en verla con vida. Fue al lugar a buscar el auto de ella porque lo iba a llevar al taller al día siguiente. Estos datos ayudan a que los investigadores estimen la línea temporal del ataque. Fred dijo pasó a verla a la medianoche. Hubo un lapso corto de tiempo en el que podría haber ocurrido el asesinato entre las 8 y media y la medianoche cuando encontraron a Don. Aunque es un crimen perturbador, la policía debe tener en cuenta la posibilidad de que Don le abriera las puertas al asesino por voluntad propia. Siempre es perturbador encontrar el rostro de la víctima cubierto con una tela porque podría ser una señal de remordimiento. Las pruebas obligan a la policía a investigar a las personas más cercanas a Don. Fui a la escena y en el fondo todos eran sospechosos para mí hasta que se conocía el culpable. Ahora se concentran en el esposo de Don, Keith. Se preguntan si los recién casados habían tenido problemas que se agravaron y culminaron en el asesinato. En las investigaciones de homicidio primero nos concentramos en aquellos más cercanos a la víctima. Interrogan al esposo de Don, que niega rotundamente a estar involucrado en la muerte de su esposa. Los registros telefónicos demuestran que Keith estaba en la base naval cuando la asesinaron. Keith tenía la coartada perfecta y supimos que él no lo hizo casi enseguida. El esposo de Don queda oficialmente libre de toda sospecha y los investigadores amplían el campo de búsqueda. Saben que buscan a un asesino descarado y temen que vuelva a atacar en cualquier momento. Los detectives siguen buscando pistas. Y el padre de Don les cuenta lo que recuerda de cuando halló el cuerpo de su hija. Lo que vio lo destroza emocionalmente. Es raro todo lo que atraviesa tu mente. En ese momento pensé que iba a llegar a viejo y que iba a seguir recordando todo esto. Los seres queridos de Don no logran olvidar los eventos de esa noche. Recuerdo que mi papá había ido a ver cómo estaba ella. Cuando llamó a mi mamá, jamás olvidaré el sonido. Recuerdo que mamá gritaba. Me despertó con sus gritos. El hermano de Don, Fred hijo, llega a la estación de policía mientras interrogan a su padre. Recuerdo que entré a la estación y vi a mi papá. Me acuerdo que tenía la cabeza gacha. Jamás lo había visto llorar. Nunca lo olvidaré. La familia romano está conmocionada por el asesinato de Don. Fue algo muy duro. Incluso hoy no lo entiendo. Y digo... En serio pasó. Pero estas imágenes sombrías los obligan a aceptar la realidad. Recuerdo que encendí la televisión y los vi sacando el cuerpo de mi hermana del apartamento. Fue un... Entender por qué alguien la atacaría de esa forma tan despiadada. Era amigable y simpática. Y... Trataba a la gente por cómo era por dentro, no por su apariencia. Protegía a las personas oprimidas y tenía una perspectiva optimista de la vida. Éramos muy unidos. Era una persona muy feliz. Fred y ella siempre se cuidaron el uno al otro. Yo la admiraba. Aunque era más joven que yo, sabía lo que quería en la vida. Y yo todavía no lo sabía. Era muy lista. Y tenía todo bajo control. La joven de 20 años estaba trabajando para pagar sus estudios universitarios. Y acababa de casarse con Keith Harbin. De quien se enamoró con locura. A Don no la desanimaba el desafío de ser la esposa de un marín. A mí me preocupaba que estuviera sola, pero... A ella no. No le preocupaba en absoluto. Era muy independiente. Y era tenaz. Pero no pensaba que pudieran pasar cosas malas. Los investigadores interrogan a la gente más cercana a Don para intentar recabar cualquier dato que los ayude a dar con algún sospechoso. Recuerdo que los policías me interrogaron en el trabajo. Me senté en la patrulla. Querían saber si conocía a alguien que estuviera enojado con Don o que hubiera discutido con ella. Y no se me ocurría a nadie. Porque Don le agradaba a todos. La noche de su asesinato, Don estaba sola. Y la policía cree que por eso fue blanco de un crimen terrible. Don Garbin fue víctima de una oportunidad. La policía ya determinó que el hermano de Don, Fred, fue el último en verla con vida. Ahora esperan que algún detalle del relato de su visita de rutina les brinde una pista. Fred se esfuerza por recordar todo lo que puede acerca de esa noche fatídica. Recuerdo que entré al apartamento y la vi mirando una película. Tenía un tazón con dulces sobre el televisor. Tomé unos dulces como si fuese a robarlos y dijo, tómalos. Fred toma algunos de los dulces que quedaron de Halloween y se prepara para irse. Don le cuenta que va a salir a pasear al perro antes de irse a la cama. Volvió a su habitación y dijo, te veo mañana. Entonces salí. Jamás pensé que algo malo pasaría. Como está dolido, Fred dijo, ni siquiera nota que acaba de darle a la policía un dato fundamental. Ahora los investigadores se preguntan si Don Garbin se habrá cruzado con el asesino cuando salió a pasear a su perro. Eso nos indicaba que Don había salido del apartamento esa noche en algún momento. Los detectives buscan por todo el vecindario para saber si alguien vio o oyó algo. Pasamos mucho tiempo como detectives de la vieja escuela, patrullando las calles a pie, interrogando a las personas e intentando hallar sospechosos. Y las interminables horas de interrogatorios rinden frutos. Los detectives oyen una y otra vez relatos misteriosamente similares de un desconocido sospechoso que estuvo merodeando por el vecindario. En uno de estos apartamentos vivía Don Garbin y los oficiales encontraron a varias personas que dijeron que un hombre blanco llamó a sus puertas para intentar entrar y usar el teléfono. El hombre se justifica con diferentes historias para intentar convencer a las mujeres confiadas de que lo dejaran entrar. Paseaba por el vecindario y fingía estar buscando un perro. También llevaba un portapapeles y fingió tomar encuestas. Dijo además que era doctor y que no le funcionaba el busca personas. Decía que era urgente y exigía entrar en las casas. Varias vecinas reportan haberse sentido amenazadas por el sospechoso. Se sentían incómodas y no le abrían la puerta. Los detectives creen que identificar al hombre misterioso puede ser la clave para resolver el asesinato de Don Garbin. Para nosotros era evidente que teníamos que investigar a esa persona. Nosotros comenzamos a oír descripciones consistentes del sospechoso y llamamos a un artista forense para que dibujara el boceto de ese hombre. Los detectives buscan a un hombre blanco y corpulento de alrededor de 30 años de cabello castaño claro. Luego el perfil del FBI les brinda una descripción más detallada del asesino. Según el perfil era probable que no tuviera relaciones personales muy exitosas con las mujeres y que si estaba casado seguro tenía problemas matrimoniales. El perfil también justifica el mayor miedo de la comunidad al sugerir que es probable que el asesino viva a un radio de 10 kilómetros del complejo de apartamentos donde atacaron a Don. Aún más perturbadora es la especulación de que el hombre podría volver. Los detectives tienen el boceto del desconocido que estuvo al acecho en el complejo de apartamentos de Don y están determinados a impedir que el responsable vuelva a matar. Los detectives interrogan sin descanso a los vecinos de Don para intentar identificar al desconocido misterioso. Había relatos que hacían que sospecháramos de un joven repartidor de pizzas que espiaba a las mujeres y cometía actos lascivos en la comunidad donde Don vivía. El hombre intenta demostrar su inocencia y le da permiso a la policía de registrar su hogar, pero eso lo perjudica porque los detectives hayan pruebas. Hay pruebas que al parecer lo vinculan con el crimen. En su residencia había envoltorios de dulces y caramelos consistentes con aquellos que se hallaron en el hogar de Don Garvey. Coinciden con los restos de dulces de Halloween que el hermano de Don ve al irse del apartamento. Esto pone en alerta a los detectives. Era considerado sospechoso de ser el asesino de Don Garvey. Pero el detective Peregoy no está convencido. Conoce al sospechoso personalmente y fueron a la misma escuela. Pero aunque las pruebas lo incriminan, el investigador experimentado no cree que este hombre sea un asesino sádico. Hablé con él cara a cara y me aseguró de que no estaba involucrado en el asesinato de Don Garvey. Y yo le creí. Confiar en alguien que confiesa espiar a las mujeres no lo hace popular entre los demás investigadores del caso. Pero su instinto de detective le indica que este no es el culpable. Basándome en mi experiencia y en mi instinto y como sabía que este individuo no era violento, no me incomodó decir yo creo que no está involucrado. El detective Peregoy también destaca que el repartidor de pizzas no se parece al hombre del boceto. Eran dos diferentes individuos. El resto de los oficiales no está listo para descartar al repartidor como sospechoso. Pero luego un testigo habla y confirma el instinto del detective Peregoy. La mujer le cuenta a la policía sobre un encuentro perturbador que tuvo la noche del asesinato de Don a tan solo cuatro calles de la escena del crimen. Me detuve en una señal de alto y de repente tenía un auto atrás con las luces encendidas. Al parecer es un oficial de policía en una camioneta camuflada. Como estaba muy oscuro, solo podía ver las luces. Después oí que por el altavoz me ordenaron que estacionara. Como estaba alejada de todo, yo no quise detenerme. Burnita tiene miedo, pero de algún modo mantiene la compostura. Seguí avanzando porque era un camino oscuro y desierto. No había ningún negocio abierto a esas horas de la noche en esa calle. El hombre intenta obligarla a parar al costado de la ruta, pero ella se niega. Y solo frena cuando llega a una zona bien iluminada. Estacionó detrás de mí, muy cerca de mi parachoques. Me obstruyó el camino. Ahí bajé rápido del auto y me dijo, no sabes que cuando un oficial te dice, detente, tú te detienes. Y luego agregó, muéstrame tu licencia y también tu registro. Pero Burnita tiene un mal presentimiento y pide ver su placa. El hombre, entonces, se señala la chaqueta. Tenía el parche de la policía y le dije, ese es un parche, no una placa. Quiero ver la placa. El hombre busca algo en su cartera y de repente se sube de nuevo a la camioneta y se va. Estaba mal porque reflexioné y pensé, esperen un minuto, soy una mujer y estoy sola. Ahora, eso no fue para nada apropiado. Fue horrible y agresivo de parte de un oficial. Después del encuentro perturbador, Burnita llama a la policía para reportar el incidente. Y entonces, se entera de que el hombre era un impostor. Los detectives le preguntan a Burnita cómo era el farsante. Y su descripción coincide por completo con la del boceto de la policía. Era totalmente lógico que fuera el mismo hombre que merodeaba por el vecindario y que había fingido... ...y contacte a los detectives para darles un nombre. Pero por desgracia, el próximo gran hallazgo del caso vendrá del mismísimo asesino. Aproximadamente 14 días después de que hallaran el cadáver de Tone, hubo otro asesinato en el condado de Baltimore. Tres automovilistas que pasaban por White Marsh Boulevard reportaron que vieron a una mujer muerta al costado de la carretera. El cuerpo de la mujer está desnudo y la posición provocadora en la que está llamó la atención de los conductores. Llamaron a la policía temprano en la mañana por un cuerpo que estaba al costado de la carretera por esta zona. La zona queda a 400 metros del apartamento de Don Garvin. La policía se apresura en llegar a la escena y teme que un asesino en serie les haya dejado otro mensaje. El sol sale en White Marsh, Maryland. Y los detectives llegan a la escena donde ocurrió otro crimen aterrador. Era el cuerpo de una mujer blanca de 40 años. Al parecer la habían estrangulado. Y le habían arrancado los dientes a golpes y parecía tener una herida de bala detrás de la oreja. No hay nada con que identificar a la víctima en la escena, ni siquiera su ropa. Por las pruebas que hay, la policía no cree que el homicidio ocurrió en ese lugar. Era evidente que la habían matado en otro lugar y habían dejado el cuerpo ahí. Pero la posición del cuerpo es lo que los lleva a sacar la conclusión más escalofriante. Colocaron el cuerpo para que, según creo yo, impactara a quienes pasaran por la carretera en auto. Con una mano se tapaba la entrepierna y tenía la otra mano al costado. Además, una zapatilla deportiva entre las piernas. Los investigadores del caso de Don Garvin saben que su peor miedo acaba de hacerse realidad. Había demasiadas coincidencias. Mataron a dos mujeres de la misma forma y pusieron los cuerpos en poses similares después. Se dan cuenta de algo espantoso. Era número dos. Tanto la policía como el público están impactados. En esa comunidad ocurrían pocos asesinatos y de repente, de repente habían matado brutalmente a dos mujeres jóvenes. Eso conmocionaba no solo a las personas de la zona, sino también a los oficiales que juntaron a las fuerzas e intentaron descifrar si los dos crímenes estaban conectados. Los detectives registran la zona buscando otras pistas con las que conectarán ambos asesinatos cuando un llamado a emergencias intensifica el misterio. Llama a la hermana de una mujer llamada Pat Hurt. La mujer de 40 años desapareció hace 24 horas y la vieron por última vez en la casa de su cuñado, Stephen Oaken. Había ido hasta ese lugar para devolverle una cámara que él le había prestado. La hermana de Pat decide volver sobre los pasos de la mujer y cuando llega a la casa de Oaken, encuentra una nota extraña en la puerta. Había una nota que decía, Pat, entra, estoy en la ducha. La joven toca el timbre, pero nadie atiende. Vio que estaba la puerta abierta, sin llave, y entró. Vio indicios claros de que hubo una lucha. Luego se fue y llamó a la policía. El detective Peredoy deja al resto de los oficiales con el cuerpo de la víctima y se apresura en ir al hogar de Stephen Oaken. Cree que quien llamó aterrada se topó con la ubicación donde mataron a la mujer no identificada. Basados en la proximidad del cuerpo hallado en la carretera a la escena del crimen del apartamento adosado, nosotros creíamos que había una conexión. Los oficiales creían que era posible que la escena estuviera relacionada con el cuerpo que estaba a un kilómetro y medio. Los detectives tienen una orden de allanamiento y entran en la casa. Pronto hallan varias pistas que parecen confirmar sus sospechas. Había ropa esparcida y también objetos volcados por el lugar. Vimos dientes rotos en la casa y para entonces sabíamos que al cuerpo de la mujer que hallamos le faltaban los dientes. El médico forense concluye que los dientes le pertenecen a la víctima encontrada en la carretera, Patricia Hurt. Entonces sabíamos que las escenas del crimen estaban conectadas. Habíamos identificado el cuerpo de Patricia Hurt. Siguen registrando la casa y se encuentran con otra pista desconcertante. Encontramos una nota cerca del microondas que decía, maté a tu hermana, ahora mataré a tu esposo. No encuentran a Stephen Oaken por ningún lado. Yo pensé que Stephen Oaken podía ser una segunda víctima en potencia de este acto violento. Desconocíamos su paradero. Encontramos mucha sangre en la casa y Stephen no estaba ahí. Todo nos llevó a pensar que pudieron haberlo asesinado en ese lugar y botado en otro lado. Pero los analistas de la escena del crimen encuentran pruebas que, al parecer, contradicen esa teoría. Hay un cesto de basura que rebasa y tiene cortinas y varias toallas manchadas de sangre. Había indicios de que una persona había intentado limpiar la escena del crimen, lo que no tenía ningún sentido a menos que se tratara de Stephen Oaken. Factores eran muchos y me llevaban a pensar que Stephen Oaken y el hombre del boceto eran la misma persona. Y hay otra pista más afuera en su camioneta. Al parecer, Oaken estuvo haciéndose pasar por un oficial de policía. En el parabrisas delantero había una identificación de un uniforme de la policía de Baltimore. El mismo tipo de identificación que había visto la testigo unas horas antes del asesinato de Don Garvin. Pero el descubrimiento más importante tiene lugar cuando revisan la gaveta de la lencería de su esposa. Encontramos una pistola Beretta calibre 25, que era el mismo calibre que el de la pistola con la que Don Garvin fue asesinado. Era la conexión que buscábamos con el asesinato de Don Garvin. Envían la pistola al laboratorio de criminalística estatal para el análisis de balística. La policía cree que así demostrarán que Stephen Oaken es un asesino en serie en potencia. Las cosas habían llegado a un punto, y para entonces la gente estaba realmente preocupada por lo que pudiera pasar después. Nosotros sentíamos la urgencia al procesar la escena del crimen en la casa de Stephen Oaken. Lo que encuentran luego es aún más perturbador. Encuentran entonces mucho material pornográfico, poco convencional, escondido en la casa. Y luego al final encontraron una lista en una gaveta con cosas para prepararse. Decía cloroformo, mordaza, panties para cubrir rostro. Esto lo anotó claramente alguien que usaría estas cosas para cometer un crimen muy grave. La policía cree que, luego de asesinar a su cuñada y darse a la fuga, Oaken haría lo que sea para que no lo atrapen. Eso me hizo sentir que el hombre estaba quebrándose mentalmente. Estaba perdiendo el control de planear lo que hacía. Emiten el aviso de búsqueda de Stephen Oaken a todos los agentes del país. A la mañana siguiente tienen la primera pista, pero al parecer llega demasiado tarde. La policía estatal de Maine nos informó que investigaban el asesinato de una recepcionista de 21 años. La víctima se llama Lori Ward. Y la cadena de eventos que la llevan a su muerte comienza cuando un hombre con matrícula de Maryland se detiene en el hotel donde Diana Flynn es la encargada. Diana recuerda el nombre Stephen Oaken. Él deja la tarjeta de crédito en el mostrador cuando se registra. No era para nada sociable. Lo llamé a la habitación para decirle que baje a buscarla. Y me contestó que tardaría un rato. Pero como ella tiene que llevar a su hija al médico, la recepcionista Lori Ward accede a reemplazarla. Lori también era mi amiga. Era una joven muy, muy dulce. Era una de esas personas que eran buenas con todo el mundo. Diana recuerda cómo la joven llena de energía llegó a trabajar ese día. Ese día le habían dado su auto nuevo. Había llevado a pasear a su abuela y me estaba contando todo cuando entró. Se la veía muy emocionada. Conversan unos segundos y Lori pasa a reemplazar a su colega. Le conté sobre la tarjeta de crédito. Le dije se llama Oaken y en un rato va a venir a buscar esto. Lori Ward está sola detrás del escritorio de la recepción cuando Stephen Oaken vuelve por su tarjeta. Al parecer, Lori Ward fue confrontada por Stephen Oaken. Y él la llevó a una habitación trasera y la agredió sexualmente. Luego, Oaken dispara. Y la mata. La policía examina el cuerpo inerte. Y descubre que usó una semiautomática calibre 380 para matar a Lori. Un arma del mismo calibre con el que asesinaron a Patricia Hurt. Los detectives registran el hotel, pero no hay señales de Oaken. En su habitación, solo hayan una camiseta con sangre. Para Diana Flynn, haber dejado a Lori sola esa noche es una pesadilla que no olvidará. Estaba estupefacta. Estaba estupefacta. No podía creer que yo hubiera ingresado los datos de él y lo hubiera dejado así. Estaba horrorizada. Ahora la policía está más desesperada que nunca por atrapar al fugitivo trastornado y prevenir otro ataque. Después del asesinato, Stephen Oaken es rastreado hasta otro motel y el equipo SWAT interviene. La policía se dirige al hotel y le pide al fugitivo que se entregue. Llamaron a la habitación del motel y se identificó como Stephen Oaken. Y le dijeron que saliera de la habitación. Él obedeció y entonces se lo llevaron bajo custodia. Tras una oleada de violencia, Stephen Oaken se entrega sin intenciones de resistirse al arresto. La fiscalía está ansiosa por traer a Oaken a Maryland para que enfrente un juicio por los homicidios de Patricia Heard y Don Garvey. Pero los abogados defensores de Oaken le dicen que se declare culpable del asesinato de Lori Ward en Maine. Porque en ese estado no hay pena de muerte. La familia de Don estaba esperando que se hiciera justicia. Fue un momento muy complicado porque no sabíamos cómo íbamos a contraatacar. Los gobernadores de Maine y Maryland se reúnen y concluyen que no dejarán que un asesino depravado elija su destino legal. Llegan a un acuerdo y determinan que Oaken debe volver a Maryland a enfrentar el juicio. Si a Oaken lo sentenciaban a muerte, él iba a tener que quedarse en Maryland para que se llevara a cabo la sentencia. Fue de las pocas veces que vi que se hiciera eso, que dos gobernadores tuvieran que ponerse de acuerdo para decidir cómo proceder por un solo acusado. Cuando llegan a un acuerdo, le informan a los agentes de Maryland que estuvieron trabajando sin descanso en el caso. Un día me llamaron y me dijeron, vamos a llevar a Stephen Oaken a su casa. Cuando el detective Peregoi llega a Maine, Stephen Oaken no sabe que lo llevarán ante la corte de Maryland. Se asombró de que volvería a Maryland. Estaba devastado. En ese tenso viaje, Oaken desafía al detective. Dijo, voy a intentar escaparme antes de llegar a casa. Y tal vez me equivoqué, pero le dije, Stephen, si te bajas del auto y corres, voy a dispararte por la espalda y buscaré mi medalla. Cuando enjuician a Stephen Oaken por el asesinato de Don Garvin, la fiscalía cree que tiene un caso sólido. La pistola calibre 25, que hallaron en la gaveta de lencería de su esposa, coincidía con los casquillos encontrados en la cama de la joven de 20 años. Luego, les llegan los resultados del análisis de la goma encontrada en la alfombra. El experto forense pudo de forma concluyente testificar que el trozo de goma era de una zapatilla. Y eso conectaba a Stephen Oaken con el homicidio de Don Garvin. Varios testigos lo identifican como el impostor aterrador que acechaba el complejo de apartamentos de Don. Lo reconocí al instante. Los testimonios del juicio revelan que Stephen Oaken tenía una vida doble muy extraña. De día, era un empresario educado y respetado. Él había estudiado en buenos lugares acá en el condado de Baltimore. Sus padres tenían una farmacia y eran muy populares, de hecho. Tenía lo que se considera una vida llena de privilegios, una vida de clase media. Pero de noche, Oaken pasa a ser un asesino depravado con obsesiones sexuales oscuras. Tras un juicio de dos semanas y media, el jurado da su veredicto y encuentra a Stephen Oaken, culpable del asesinato de Don Garvin. El hermano de Don, Fred Romano, recuerda lo que sentía cuando anunciaron el veredicto de culpabilidad. Culpable no significaba nada. Quería que lo sentenciara, que se muera. Eso quería. En la sentencia, el jurado oye los antecedentes violentos de Oaken antes de decidir su destino. Uno de los psiquiatras lo etiquetó como sádico sexual, que es una persona que siente placer al herir a otra sexualmente. Creo que el jurado estaba muy asustado de este individuo. Cuatro años después del asesinato de Don Garvin, Oaken es sentenciado a muerte. Luego, él se declara culpable del homicidio de Patricia Hurt. Para el detective Peregoi, el veredicto significa que se hizo justicia. Quería verlo morir porque él era pura maldad. Quería asegurarme de no perderme sus últimos momentos. Quería presenciar el momento en que dejara de estar en esta tierra. No duda de que Stephen Oaken recibió lo que se merecía. Era un monstruo. Porque logró destrozar a tres familias, las de sus víctimas y a su propia familia también. Hizo cosas por las que no demostraba ningún tipo de remordimiento. Después de 17 años de apelaciones y disputas legales, Stephen Oaken finalmente es ejecutado con una inyección letal el 17 de junio del 2004. Yo me sentí bien. Al menos, eso se había acabado de algún modo. Stephen Oaken ya no iba a atormentar más a esta gente. A los familiares de las víctimas. Esperaba darles un cierre y paz a las familias, aunque no creo que eso pase. Pero era solo el final de un capítulo en realidad. Para la gente más cercana a Don, es el fin de un largo y doloroso viaje. Era como mi hermano mayor, pero era mi hermana. Siempre me cuidó. No voy a despertarme de esta pesadilla y a tener a Don acá. Eso no pasará. Nunca superaré la muerte de Don. La extraño mucho. Y sigo siendo cercana a la familia, porque siento la presencia de Don. Y no quiero perder eso. No puedo creer el atrevimiento y egoísmo que puede tener alguien para arrebatarle la vida a otra persona. Siempre pienso en eso. Extraño mucho a mi hija. Tras la ejecución de Stephen Oaken, la madre de Don Garvin dijo según la cita. Después del infierno que le hizo pasar a mi familia durante años, por fin llevaron a Stephen Oaken ante la justicia. Pero el único problema es que murió en paz. Y mi hija no tuvo ese lujo. Acompáñennos la próxima vez con otro caso criminal.